Hola a todos, hoy vamos a hacer un video, yo estoy con mi tía mía Karima, Karim, y mi otra tía Valeria, y hoy vamos a hacer un video de como hacer un maquillaje brilloso Y vamos a usar muchos tipos de pinturas, y los vamos a agarrar, y ahorita vengo So, vamos a estar aquí, y vamos a hacer un maquillaje, y vamos a usar puras rositas, ¿verdad? Rositas, rositas, tenemos este brilloso, de Mac, y otro, otro rosita que es de NYX, y luego otro, y no dice de cual, pero dice Lip Plus, y luego el otro rosita, es este Y luego, vamos a poner, este, y este tampoco dice, pero si es un rosita Dilo otra vez Bisú Bisú Ya, ya saben, Mensa Vamos a empezar, y vamos a empezar con una cara limpia, y primero que nos vamos a poner todos los colores, primero yo, y luego es la mía, y luego la Valeria, soy yo primero Y luego este rosita y luego voy a poner este se llama Pink Pop Número ocho seis cero I'm going to take off that necklace A ver Aria y luego este se me olvidó decirte que colores es esta rosita y luego el último va a ser este ya me puse yo también me voy a puse espérate pero acabo que yo puedo arreglar eso no más tienes que dorar tu dedo y ya y no me va a pasar y ya y ya y ya se va a mirar y luego la mía va a venir y se va a poner sus colores Aria Aria vengo 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 issance Aria vengo Aria vengo Aria vengo los pintamos ayer para dormirnos. Ayer los pintamos y luego ya que llegamos de la casa los dijeron ya a vernos y los dormimos. Y yo también. No había visto el mensaje. ¿Hm? No había visto los mensajes. ¿Cuáles? Los de YouTube. Esto es porque nada más que nunca te pones en YouTube. ¿Y tú estás dormida? No, yo siempre estoy en YouTube. ¿Tú me dijiste que estás dormida? No, yo no te dije eso. Sí, me dijiste que estás. ¿Sí lo dije? Sí. ¿Pusiste que estás dormida? Yo creo que cuando estaba dormida dije eso. Mientras que estoy mirando, estoy mirando los mensajes. Tú dijiste en el YouTube, estás dormida, me dijiste a mí. ¿Tú te la trajes, Kimi? No, nomás la puse en mi lado, esto lo voy a cortar. Porque si te puede dar cáncer. Ya sé, pues, me dices eso cien veces. ¿Qué le puedes dar cáncer? A plastilina. ¿Cómo? Si te la tragas. No, me lo estoy tragando. Esto es uno. Ahorita vas a mirar. ¿Puedes encenderle los labios? No, mía. Ay. ¿Qué estás jugando? ¿Qué es una tridash? Ya que la mía está lista, voy a enseñarte lo que voy a hacer y voy a explicar por qué lo estoy haciendo. Sobre la plastilina, como le corté mi boca, el tamaño de mi boca, me lo voy a poner y le voy a cortar un hoyito en medio y lo más le voy a colorir un poquito para que se mire más el color y le voy a enseñar cómo lo voy a hacer. ¿Puedes abrir la cámara así? Estoy llorando. Sí. Y... Y lo voy a pintar. ¿Se puede mirar? Ok, pues. Y luego el segundo color va a ser... Va a ser el brilloso. ¿Puedo aquí, mía? No, pues aquí. Y no, lo voy a colorir. Uy, no, este se hace mirar. ¿Ya? ¿Dónde vamos a ir? Pues a checar el cajero, que vamos al parque, o con dos nieves, o a checar... Sí, vamos a ir a frotar, a las diez. Así como dijo mi mamá. Pues dime a ver, ¿cuánto, cuánto, tres? Te vas a estar en YouTube. Ay, mira cuántos ojos. Uno, al día, dos, yo, tres. ¡Vamos a ir al cine! ¡Adiós!